La mayoría de las veces uno cuando ya está entrando a los 30 o a los 40 o a los 50 años cree que el regresar a la escuela es un poco difícil y yo creo que ustedes tienen diferentes programas para las personas aquí la edad no tiene ningún problema Correcto, y empezando que por ley tú no puedes discriminar por edad en cuanto a la educación y mucha gente no sabe y es que cree que ya por la edad entonces no calificaría para las ayudas Las ayudas La ayuda financiera, lo que se llama, este país es maravilloso, es una gran bendición La verdad es que en este país no hay excusa para no estudiar Y Jairo, y por ejemplo, aquí sobre todo en Hialeah, en todo el condado de Deit hay muchísimas personas que son inmigrantes, que vienen de otros países y hay personas que llegan, ok, y que no saben cómo hacer, cómo entrar a estudiar o cómo acomodarse, llegaron como turistas, por decirlo así y se quieren quedar porque las situaciones en los países de ellos están en una situación y que, ¿hay algún tipo de programa que ellos puedan entrar a estudiar? Sí, bueno, fíjate, la universidad, el college nuestro, ASA College, se encuentra acreditado Al ser acreditado podemos recibir lo que es la ayuda financiera La ayuda financiera del gobierno sí está reservada para personas o residentes o ciudadanos y es que le pagan parte del gobierno, paga parte de la matrícula y lo otro que no lo alcanza a cubrir, lo pueden pagar seis meses después de que se gradúen unas tasas de interés bien bajas y le dan hasta 10 años para pagar Y eso es bien flexible, por ejemplo, ahora con la pandemia desde marzo del año pasado están congelados todos los pagos Entonces son muy flexibles y tú siempre vas a poder llamar y decir mira, necesito que me den una prórroga, necesito que me den una extensión y siempre lo van a hacer, entonces la ayuda financiera es bien flexible ¿Qué pasa? Para personas que no califican para esa ayuda financiera la universidad, el college, ASA College, cuenta y está ofreciendo unos programas de becas para Dreamers Para nosotros los Dreamers son todo ese tipo de personas que de pronto no tienen documentos todavía o están en proceso Están en proceso O incluso que no tengan documentos, están en proceso y entonces ¿qué pasa? Ese tipo de personas no califican para ningún tipo de ayuda financiera Y al pasar eso, la verdad es que son bastante marginados de las instituciones educativas O sea, las instituciones públicas Primero, que si ya tú no demuestras que tienes una residencia en el estado de más de 3 años ya te van a empezar a cargar incrementos por ser de afuera y es muy caro y no tienes ningún tipo de ayuda Y las instituciones privadas en realidad casi que no les interesa a este tipo de población Entonces nosotros en ASA College hemos encontrado que es una población que tiene deseos de superación, que quiere salir adelante y lo que se necesita es educación para poder salir adelante Entonces por eso tenemos estos programas de becas que son internos directamente con la institución Estas becas dan hasta el 50% de la matrícula y en el último semestre para dar un incentivo adicional y que terminen, damos hasta el 60% O sea que es real que si la persona no quiere estudiar en este país es porque no ha ido a los canales correctos En el dado caso, para nosotros es bien importante, Jairo que tú estés aquí con nosotros porque nuestra comunidad tiene que saber de que hay personas, hay inmigrantes cubanos que están llegando Venezolanos Venezolanos De todas partes y que tienen un futuro Ahora, ¿qué tipo de carreras son las que ustedes dan? Sí, bueno, antes de entrar en las carreras también lo otro que te quería mencionar es que así como tenemos el estudiante doméstico que califica para Financial Aid tenemos el estudiante Internacional Dreamer Dreamer Tiene documentos y que lo podemos considerar un dreamer que está en proceso También tenemos los estudiantes internacionales Estamos aprobados por SEVIS que es migración para poder expedir las I-20 Con las I-20 pueden solicitar una visa de estudiante Hay muchas personas que no saben y fíjate cuando tú tienes una visa de estudiante las visas de estudiante te la dan hasta por 5 años Lo que pasa es que te tienes que mantener estudiando y la manera de demostrar que te mantienes estudiando es con las I-20 Cuando tú terminas un programa académico con una I-20 con una visa F1 que en realidad el término de la visa es F1 y I-20 es el documento que da la institución Cuando tú terminas un programa académico tú puedes aplicar para algo que se llama el OPT Eso te da permiso de trabajo por un año para hacer tus prácticas Muchas personas no lo saben Entonces, ¿qué pasa? ¿Después del tiempo que te permite la visa? No Tiene que ser durante la visa La visa son de 5 años Pero digamos, un programa académico digamos un título de asociado son 4 semestres Nuestra universidad es acelerada lo que quiere decir que tenemos 3 semestres por año El semestre académico son 4 meses Entonces, las universidades normalmente son 4 meses de estudio, 2 meses de vacaciones 4 meses de estudio, 2 meses de vacaciones Nosotros somos acelerados lo que quiere decir que tenemos 3 semestres Entonces, estudia, estudia, estudia O sea, sale un grupo y entra el próximo Entonces, tú tienes, tenemos semestre Tenemos el semestre de invierno que comienza en enero 11 Ahora, el próximo año Tenemos el semestre de Perdón, no se llama semestre de invierno se llama semestre de primavera Primavera Que comienza en enero 11 Tenemos el semestre de verano que comienza el 18 de mayo y tenemos el semestre de otoño, de fall que comienza en septiembre 9 Entonces, hay 3 oportunidades para entrar Entonces, son 3 semestres Los títulos de asociados son 4 semestres En un college o en una universidad regular se demoraría 2 años Aquí tú lo puedes hacer en 16 meses Claro, porque estamos haciendo 3 en un año Correcto, exacto Hacen 3 semestres por un año Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú terminas de hacer ese programa de 16 meses tú puedes optar para hacer tus prácticas hacer tus pasantías y te dan permiso de trabajo para que puedas estudiar durante un año Después de que pase ese año tú puedes regresar de nuevo al college sacas otra y 20 por otros 4 semestres para terminar tu bachelo El bachelo La licenciatura Claro Y cuando, entonces son otros 16 meses y cuando vengas de 16 meses otros 16 meses puedes sacar otro OPT por otro año otro permiso de trabajo por un año Ok, vamos por partes porque a mí sí esto Jairo, nos interesa muchísimo para que nuestra comunidad venezolana esté bien informada al llegar a este país o sea y no solo venezolano hay personas que son yo conozco gente de Honduras de Nicaragua que vienen con una visa de estudiante vienen a ser profesionales aquí en este país ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!